a ver buenos días con todos chicos qué bueno verlos un día más no como es primer día voy a hacer una pequeña oración rápidamente primer día de la semana bendito padre celestial en esta mañana te damos gracias a mi dios porque nos ha permitido nuevamente estar a través de esta plataforma estar poder recibir un día más de enseñanzas poder reunirnos en estas clases virtuales y pedir de mi dios para que toda esta semana nos acompañe en cada una de nuestras aprendizajes que vamos a tener de nuestros profesores gracias a mi dios en el sagrado nombre de cristo jesús amén bien chicos vamos a dar pase rápidamente a algunos chicos que también bien como les decía chicos esta es la última semana de lo que es clases hasta lo que hagamos esta semana vendrá en los exámenes bimestrales que serán la próxima semana bien la próxima semana como ustedes bien saben es la última semana de clases después del cual ustedes van a tener un corto periodo de saber que vienen fiestas patrias serán una semana de vacaciones ya les estará mandando el comunicado bien chicos entonces debemos todo de nosotros bien en esta última y en la siguiente semana de la última semana de lo que es clases tendremos nuestras últimas evaluaciones de eso creativo no voy a ver de repente esta semana no va a haber tarea por lo que hay que estudiar bien pero lo que sí vamos a hacer son las evaluaciones nuestras últimas evaluaciones hoy por ejemplo tendremos evaluación en la segunda hora recién de esta clase de hoy no no la había incluido ahí en su horario se me había pasado hoy día tenemos hemos hecho un máximo común divisor mínimo con un múltiplo ya sabemos sacar hay dos métodos inclusive máximo común divisor enseñé un método más que fue así rápido pero sabemos de dos métodos por descomposición simultánea y descomposición canónica bien la descomposición simultánea la que más vamos a utilizar porque es más rápido de hacer entonces lo que nosotros queremos en estos momentos es que ustedes se concentren para la segunda clase vamos a tener la evaluación ya ahorita vamos a hacer vamos a continuar con máximo común divisor mínimo común último pero con problemas porque hemos visto métodos no pero no hemos hemos visto cómo aplicarlo a ver más o menos les indico listo por ejemplo yo tengo esta este listón de madera y digamos me dan me piden hallar la máxima dimensión de una regla con la que puedo medir dos de esta madera es una más larga de estos listones de madera una más larga otra un poquito menos más pequeña y con una regla no quiero saber en la máximo el máximo la máxima longitud de esta regla para poder medir ambos listones entonces y ahorita le voy a explicar cómo reconocer un problema de máximo común divisor y cómo reconocer un problema de mínimo común múltiplo este problema por ejemplo es de máximo común divisor porque lo que voy a hallar es una cantidad pequeña más pequeña que la que tengo entonces si voy a dar una cantidad más pequeña de lo que yo tengo estoy hablando de que voy a dividir de un máximo común divisor pero cuando yo por ejemplo digo a ver chicos si yo digo por ejemplo hay un semáforo en una esquina hay otro semáforo en nuestra esquina y en un semáforo la luz se prende la luz roja se prende cada dos minutos en el otro semáforo se prende cada tres minutos digamos que en estos momentos se han prendido los dos semáforos la pregunta es dentro de cuántos minutos se van a volver a prender ambos a la misma vez si en estos momentos ambos han prendido ambos de rojo están en rojo cada la primera cada dos minutos la segunda cada tres minutos en qué momento se van a volver a coincidir ambos entonces cuando yo veo que es una cantidad que va a ser mayor no es cierto a lo que yo estoy proponiendo vamos a hablar de un mínimo común múltiplo ya sabemos que múltiplo es mayor divisor es menor bien entonces vamos a antes de entrar a un powerpoint y luego a hacer libro en lo que falta le voy a le voy a pedir que miren la pizarra miren chicos acá he puesto máximo común mínimo común múltiplo perdón y máximo común divisor ya sabemos que mcm es mínimo común múltiplo mcd máximo común divisor como yo reconozco cuando en un problema yo leo el problema no es cierto yo tengo que leer el problema cuando yo veo que la cantidad a hallar es mayor miren chicos cuando yo veo que la cantidad es mayor a hallar voy a estar hablando de un mínimo común múltiplo si yo voy a hallar una cantidad mayor es porque voy a hallar mínimo común múltiplo ya entonces si yo voy a hallar algo mayor es porque es un mínimo común múltiplo amplia bien bien un ratito bien si yo voy a hallar entonces una cantidad mayor es mínimo común múltiplo si yo voy a hallar una cantidad menor como le dije lo de la regla para medir si voy a hallar una cantidad menor no miren este es un listón largo voy a hallar una cantidad menor eso va a ser máximo común divisor ya en un problema esa es la manera de reconocer si yo hago una cantidad mayor es mínimo común múltiplo si yo hago una cantidad menor es máximo común divisor ahora también en problemas donde les piden coincidencias por ejemplo es lo que les hablé del semáforo no uno se prende cada dos horas el otro cada tres horas cuando coinciden estamos hablando de mínimo común múltiplo por ejemplo a ver me han dicho que yo para el COVID-19 no me tome ahí he visto varias pastillas que dan un paracetamol cada seis horas y una ivermertina que es una pastilla que es contra el virus cada ocho horas si en estos momentos tomo las dos pastillas dentro de cuántas horas tomaré las dos nuevamente las dos juntas si una cada la tomo cada seis horas y la otra cada ocho horas en qué momento van a coincidir entonces cuando hay coincidencias también se habla de mínimo común múltiplo bien listo y cuando yo veo en un problema que se va a repartir que se va a dividir es decir cuando yo hablo de repartir dividir estoy hablando de que voy a hallar una cantidad pequeña cuando se habla de repartir es decir que se va a hallar un máximo común divisor bien chicos esa es la idea para saber reconocer un máximo común divisor y un mínimo común múltiplo de un problema bien vamos a ir rápidamente a un PPT bien vamos al PPT rápidamente al PowerPoint vamos 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 a ver dónde está acá está listo bien chicos bien ya sabemos que vamos a empezar esta vez con el máximo común divisor ¿no? el máximo común divisor que es el mayor de los divisores comunes ¿no? ¿se acuerdan? el máximo común divisor por eso que se llama máximo es el mayor de los divisores comunes ¿bien? bien chicos ahí estamos rápidamente repasando ¿cómo hallar un máximo común divisor? cuando yo lo descompongo en factores primos eso se llama por descomposición canónica ¿no? o también cuando yo lo hago por medio de la composición simultánea cuando coloco los dos o tres números vamos a ver ¿no es cierto? en este caso que se puede hallar el máximo común divisor vamos ahora a los problemas que es lo que nos interesa hoy problema uno miren se desea alicatar una pared de 300 centímetros de ancho por 200 centímetros de alto ¿de qué medida serán las baldosas por decir mayólicas que nosotros conocemos para rellenar la pared? es decir digamos que la pizarra es mi pared yo quiero colocar acá mayólicas mayólicas baldosas que le dicen ¿bien? entonces ¿de qué estoy hablando? ¿de cantidad más pequeña o de cantidad mayor? ¿de qué estoy hablando? cantidad pequeña entonces si yo hablo de una cantidad pequeña de un número menor estoy hablando del máximo común divisor entonces yo ya sé que este problema es de máximo común divisor entonces de tal manera para sin romper ninguna baldosa bueno estas baldosas ¿no es cierto? van a ser baldosas de forma cuadrada donde en ambos lados van a tener la misma dimensión el largo y el ancho entonces ¿qué vamos a hacer? como yo ya sé que es un problema de máximo común divisor observen chicos hay dos maneras de hallar ¿no? una por descomposición canónica que es este caso que lo ha hallado comienzo a descomponer los números ¿no? 300, mitad 150, mitad tercia quinta, quinta ¿no? que eso ya lo debemos hacer y luego el otro número 200 mitad, mitad mitad quinta y tenemos la descomposición canónica de ambos números ustedes están observando acá la descomposición canónica ¿cómo se halla el máximo común divisor? ¿se recuerdan chicos? se escoge los números primos que se repiten con el menor exponente ¿cuál es el menor exponente? se escoge los números primos que se repiten con el menor exponente en este caso sería 2 al cuadrado 5 al cuadrado tiene que decir que esas baldosas digamos este va a ser mi baldosa miren chicos esas baldosas a ver digamos que este va a ser mi baldosa que voy a colocar esas baldosas van a tener ¿no es cierto? 100 centímetros y 100 centímetros de tal manera que van a caber exactamente en toda la pared ¿bien? van a caber exactamente en toda la pared ¿bien? entonces las baldosas serán cuadradas como dice acá chicos se están observando de 100 centímetros de lado ¿bien? entonces dividido por 2 a ver chicos usted está en sexto grado yo le voy a hacer una pregunta ¿no? la pregunta es la que sigue ¿cuántas baldosas se van a colocar en la pared? ¿alguien me puede responder cuántas baldosas se van a colocar o cuántas mayólicas se van a colocar en la pared? por si acaso 100 es la longitud de la baldosa y si esta es la baldosa esto vale 100 esto vale 100 pero yo la pregunta que les hago y que puede venir digamos le pueden preguntar es ¿cuántas baldosas se van a colocar para cubrir toda la pared? 5 ¿quién puede poner usted llamado? 5 5 5 a ver no es 5 en otros problemas se va a hacer lo que han hecho ustedes se va a sumar a ver chicos en una no es cierto en una pared mide 300 no es cierto chicos miren observen vamos a hacerle este que es la más larga esto vale 300 esto vale 200 pero hemos dicho que las las mayólicas cuadradas van a ser de 100 entonces yo divido 300 entre 100 ¿no? los que pensaron así está bien está bien 300 entre 100 es 3 no es cierto chicos y en la otra longitud que sería 200 entre 100 que sería 2 entonces tengo acá 3 en 3 partes es dividido y acá en 2 si yo quiero saber cuántas mayólicas se van a colocar acá algunos me han dicho profesor es 3 más 2 5 no no es 6 no es 6 no es una área ¿qué se va a hacer? en la área ¿cómo se hace para hallar el área? se ¿cuándo se haría que hacer? se multiplica en este caso sería 3 por 2 6 baldosas son las que voy a colocar acá para llenar toda la pared ahora sí ¿entendieron? en algunos casos en algunos problemas de MCD como este sí se van a sumar pero ya en algún momento veremos un problema donde se suman esas cantidades pero como acá estábamos hablando de área no es que se sumen ¿bien chicos? bien a ver donde sí se suman por ejemplo podría ser en el problema de la longitud que les mostré al inicio ¿no? si yo tengo dos listones de madera y me preguntan ¿cuál es la mayor dimensión de una regla de tal manera que pueda cortar esa madera en pedazos iguales? ¿no es cierto chicos? en ese caso yo voy a cortar digamos listones y en ese caso sí voy a saber si me preguntan cuántos listones corto en ese caso sí voy a sumar ¿bien chicos? hay que tener cuidado bien vayamos a otro problema a ver segundo problema de máximo comunicador la caja de un camión tiene las siguientes dimensiones 600 centímetros de largo por 200 centímetros de ancho y por 300 centímetros de alto se trata de preparar envases de piezas para que el transporte sea más rentable con todo el volumen ocupado se trata de preparar envases de piezas para que el transporte sea más rentable entonces yo estoy hablando de un camión y dentro del camión voy a poner envases o cajas que podríamos llamar ¿de qué estoy hablando? ¿de una cantidad menor menor o mayor? pregunto yo tengo el camión ¿ustedes saben cómo es? ¿no? ¿un camión? mayor voy a colocar cajas mayor 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 o menor mayor 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 menor 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 si el camión es largo no tiene su ancho su altura yo voy a colocar cajas son cantidades más pequeñas entonces si me hablan de cantidades más pequeñas es como si yo quisiera poner esto en una caja ¿no es cierto chicos? en una caja para guardar mis libros ¿no? entonces la cantidad la longitud el largo y el ancho de este libro es más pequeño que la caja entonces si estoy hablando de cantidad menor tengo que hablar del máximo común divisor como dije ¿no? cuando es una cantidad menor estoy hablando del máximo común divisor entonces lo que vamos a hacer es hallar el máximo común divisor de esas tres cantidades ¿bien? de 300 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado de 200 es 2 al cubo por 5 al cuadrado y de 600 es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado ¿cómo hallamos el máximo común divisor? eso ya saben ustedes ¿no? el número primo que se repite en los 3 con el menor exponente en este caso sería 2 al cuadrado el 3 no se repite porque tendría que repetirse en los 3 números y el otro sería el 5 5 al cuadrado ¿listo? al igual que en el anterior problema en este caso es 100 entonces esas cajas que yo voy a colocar en el camión van a tener 100 de largo 100 de ancho y 100 de altura ¿bien? y entonces de tal manera que van a caber exactamente en la tolva del camión por decir ¿no? en la tolva del camión ¿listo? bien ¿cuántas cajas van a ser? simplemente multiplicamos la cantidad ¿no es cierto? de dividir 300 entre 100 200 entre 100 600 entre 100 y hallamos el volumen ¿se acuerdan cómo era para hallar el volumen chicos? largo por ancho y por altura si a mí me dijeran cuántas cajas van a entrar ahí multiplico 3 por 2 por 6 que sería 36 cajas ¿bien chicos? es cuestión de que ustedes analicen ¿no? sus problemas y puedan luego responder bien vayamos ahora sí a problemas de mínimo común múltiplo ¿bien? mínimo común múltiplo ya sabemos cómo hallar un mínimo común múltiplo al igual que el máximo común divisor por descomposición canónica y también por descomposición simultánea ¿bien? vamos a un problema de mínimo común miren esta es la clásica estos problemas son clásicas les decía que mínimo común múltiplo ¿cómo yo reconocer un problema de mínimo común múltiplo? cuando lo que me están pidiendo es algo mayor ¿no? y cuando hay coincidencias miren chicos digamos que estamos en una empresa de transportes hay tres autobuses que salen en una empresa de transportes de estas que hacen ¿no? que salen por la ciudad tres autobuses salen de la estación cada 20, 30 y 40 minutos es decir uno sale cada 20 minutos la línea B cada 30 minutos la línea C cada 40 minutos a ver si salieron los tres juntos a las 7 de la mañana ¿a qué hora volverán a encontrarse? es decir ¿a qué hora van a volver a coincidir? entonces cuando yo estoy hablando ¿cuándo van a volver a coincidir? estoy hablando de una que voy a sumar ¿no? voy a tener que multiplicar estoy hablando de una cantidad mayor y entonces si estoy hablando de una cantidad mayor estoy hablando del mínimo común múltiplo ¿no? lo contrario al máximo común divisor que me hablaban de una cantidad menor ¿bien? entonces hallamos el mínimo común múltiplo de 20, 30 y 40 a ver lo descomponemos 20 es igual a 2 al cuadrado por 5 30 es igual a 2 por 3 por 5 y 40 es igual a 2 al cubo por 5 bien chicos vamos a recordar un rato cómo hallar el mínimo común múltiplo cuando lo hacemos por descomposición canónica se escoge todos los números primos con su mayor exponente así se repitan o no se repitan en este caso 2 al cubo 2 y 2 al cuadrado escojo 2 al cubo ahí está 2 al cubo escojo el 3 no hay otro 3 ya el 3 nomás escojo el 5 que es igual en todos escojo el 5 ¿cuánto me sale eso? 2 al cubo es 8 ¿no? por 3 24 por 5 120 quiere decir que aquellos ómnibus que salieron a las 7 de la mañana se van a volver a encontrar luego de 120 minutos ¿no es cierto? y 120 minutos ¿cuántas horas son? 2 horas 2 horas entonces si salieron a las 7 ¿cuándo se volvieron a encontrar? a las 9 a las 9 y si les pregunto ¿cuándo se volvieron a encontrar por segunda vez? ¿a qué hora serían? a ver ¿qué está haciendo? ¿para qué hagas? por segunda vez ¿a qué hora se encontrarían? a las 11 a las 11 a las 11 claro les vuelvo a sumar 2 horas recuerden que cuando hallaba el mínimo con un múltiplo para hallar los otros simplemente sumaba ese valor del mínimo con un múltiplo en este caso en 2 horas o 120 minutos sumo otras 2 horas se vuelven a encontrar miren 2 horas sumo otras 2 horas se vuelven a encontrar sumo otras 2 horas se vuelven a encontrar o 120 minutos a eso se refiere ¿no es cierto? cuando se vuelven a encontrar bien chicos es problema sencillo solamente hay que saber allá me están hablando de una cantidad mayor mínimo como un múltiplo me están hablando de una cantidad menor máximo como un divisor vayamos al siguiente problema este problema es clásico hasta en el examen le puede venir ¿bien? a ver en una bodega se quiere rellenar recipientes de 4, 10 y 12 litros calcular miren chicos en una bodega se quiere rellenar recipientes de 4 y 10, 12 litros calcular la capacidad mínima de un tanque para que no sobre líquido y la botella se llenen completa chicos me dicen que yo tengo acá unos recipientes y me habla de tanque cuando me hablan de tanque es una cantidad mayor o menor que los recipientes mayor entonces ¿de qué estamos hablando? cuando dije cantidad mayor es mínimo como múltiplo ¿bien? entonces porque me están pidiendo cuál es la capacidad mínima de ese tanque pero el tanque es una cantidad mayor ¿no cierto chicos? entonces mínimo como un múltiplo hallamos el mínimo como un múltiplo de 4, 10 y 12 hacemos la descomposición chicos por si acaso si yo quiero hallo por descomposición simultánea pongo 4, 10, 12 mitad 6, 5, 2 sigue habiendo mitad ya saben que el mínimo como un múltiplo se tiene que llegar al 1, 1, 1 1, 5 3 tercia 1, 1 5 quinta 1, 1, 1 ya llegué al 1, 1, 1 ya llegué al mínimo como un múltiplo ¿qué hago? multiplico multiplico ¿y cuánto sale eso? 2 por 2 4 por 3 12 por 5 60 que es perdón perdón sí, 60 que es lo mismo que están viendo ustedes en el desarrollo por descomposición canónica esto es por descomposición canónica lo que he hecho en la pizarra es por descomposición simultánea entonces ¿cuánto va a tener ese recipiente 60 litros? ahora la pregunta que les hago es la siguiente chicos a ver todos atención atención yo ya sé que mi recipiente es de 60 litros para que pueda llenar exactamente recipientes menores de 4 10 y 12 pregunto ¿cuántos recipientes de 4 litros se llenaron? ¿cuántos de 10 litros se llenaron? ¿cuántos de 12 litros se llenaron? a ver ¿cuántos recipientes de 4 litros se pueden llenar con esa de 60 litros? simplemente 4 4 4 15 de 4 ¿cuántos de 10 litros se pueden llenar con ese recipiente de 60? ¿cuántos? ¿cuántos de 10 litros? 6 divido 60 6 6 6 ¿cuántos de 12 litros puedo llenar? 5 5 5 5 5 5 eso es lo que pueden ustedes luego tomar a ver se salió Alemania listo vayamos al siguiente problema dos pilotos viajan a Brasil dos pilotos viajan a Brasil cada 12 y 18 días miren chicos dos pilotos viajan a Brasil cada 12 y 18 días si coincidieron el 1 de diciembre es decir el 1 de diciembre los dos están en el aeropuerto listos para despegar ¿en qué fecha van a volver a coincidir? es decir han coincidido en el aeropuerto Jorge Chávez el 1 de diciembre ¿cuándo van a volver a coincidir? estoy hablando de una cantidad mayor o menor estoy hablando de una cantidad mayor estoy hablando que se van a ir para adelante mayor a ver entonces si estoy hablando de una cantidad mayor estoy hablando del mínimo común múltiplo múltiplo hay o el mínimo común múltiplo en este caso es 36 quiere decir que dentro de 36 días se van a volver a encontrar ¿y qué día será dentro de 36 días? el 6 de enero el 6 de enero como dice acá simplemente le sumo al día 36 días sabemos que diciembre trae 31 días entonces me faltaría 30 de diciembre 30 días más 6 días de enero sería el 6 de enero bien listos chicos eso es lo que lo importante que deben saber para poder reconocer como les muestro en la pizarra nuevamente cuando me piden un número mayor mínimo común múltiplo cuando me piden un número menor máximo común divisor cuando me hablen de coincidencias como esto de las pastillas como esto de los aviones del semáforo ¿no? me están hablando cuando coinciden me van a hablar de mínimo común múltiplo cuando me digan ¿cuándo? ¿cómo se reparte? ¿cómo se va a repartir? ¿no? ¿cómo se va a repartir? me va a hablar de máximo común divisor una cantidad menor bien chicos todos vayamos al libro todos vayamos al libro página página 100 del libro de actividades rápidamente vamos a hacer en este tiempo que nos queda página 100 del libro de actividades espere un ratito profesor página 100 del libro de actividades ¿qué es lo que se trata? ¿de mínimo común múltiplo o máximo común divisor? a ver el problema página 100 ¿qué es página dijo profesor? página 100 a ver el problema dice lo siguiente Alexander puede ordenar su colección de cromos que son figuritas ¿no? ustedes conocen los cromos ¿no? para coleccionar álbums por parejas cuando me habla por parejas me está hablando de qué cantidad mayor dos ¿no? pareja dos por tríos los puede ordenar a figuras de a tres de a dos de a tres y también por grupos de cinco la pregunta es calcula cuántos cromos tiene Alexander sabiendo que son más de ochenta y menos de cien ¿de qué me están hablando? ¿de máximo común divisor o mínimo común múltiplo? mínimo común múltiplo ¿voy a ver una cantidad mayor o menor que esas que he nombrado? mayor mayor ¿entonces de qué estoy hablando? mínimo común múltiplo entonces hallamos el mínimo común múltiplo miren chicos de dos tres y cinco así van a resolver el problema mínimo común múltiplo de dos tres y cinco como son primos entre sí si yo coloco dos tres cinco ¿no? como si hallan mitad uno tercia uno uno cinco el que hubiera visto que son peces lo hubiera multiplicado ahí mismo pero como ya estamos acá vamos a multiplicar ¿y cuánto sale eso chicos? ¿cuánto les salió? ¿cuánto les salió? treinta treinta ¿no? es decir pero eso sería miren chicos ¿no? eso sería digamos treinta sería el mínimo común múltiplo pero ojo me están diciendo que la cantidad de figuritas que tiene Alexander es más de ochenta es más de ochenta y menos de cien a ver chicos ¿cuál sería la respuesta? ¿alguien ya la tiene? noventa de cien ¿cuántas fueron Alexander? noventa ¿cuánto? noventa noventa en la siguiente coincidencia de estos tres va a ser en sesenta y luego en noventa y noventa está entre ochenta y cien ¿no es cierto chicos? esa sería la respuesta noventa ¿bien? noventa muy bien chicos noventa bien chicos si nos alcanza tiempo volvemos a la pregunta número B ya quiero hacer un problema de mínimo común vayamos a la página ciento uno a la primera pregunta ya vamos a ver ahora vamos a hallar vamos a ver el problema de máximo común divisor ¿ya chicos? bien vamos a hallar el problema de máximo común divisor entonces lo múltiplo sería noventa ciento veinte ciento cincuenta de repente la pregunta hubiera sido otra ¿no? hay que ver dónde coincide ¿no? lo que me están pidiendo listo chicos vayamos a la pregunta uno ¿qué debida tendrá el lado de una baldosa cuadrada que sea utilizado para este es parecido al problema que hemos hecho en el libro perdón en el PPT para pavimentar el suelo de un garaje ¿no? estamos viendo un garaje ¿no? de una casa de ciento veintitrés decímetros de largo por noventa decímetros de largo es decir yo tengo un garaje ¿no? acá le vamos a poner garaje garaje de ciento veintitrés decímetros y el otro sería de noventa decímetros de ancho ¿listo? ese es mi garaje lo quiero pavimentar le quiero poner baldosas ¿no? como hice con lo de la pared ¿bien? la pregunta es lo que voy a hallar esas baldosas que voy a hallar ¿son menores o mayores que la cantidad que tengo? ¿mayores o menores? pregunto ¿la cantidad de una baldota van a ser menores 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 ¿entonces qué voy a hallar? máximo común divisor ¿cómo? ¿cómo? máximo común divisor máximo común divisor cuando me hablan de cantidades pequeñas máximo común divisor menores mejor dicho cuando me hablan de cantidades mayores es de máximo de mínimo común múltiplo como en el anterior problema bien chicos entonces vamos a hallar el máximo común divisor de 123 y 90 lo vamos a hacer por decomposición simultánea a ver a ver ¿qué tiene 123? chicos no nos olvidemos que hemos estudiado divisibilidad 90 tiene tercia 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 1 1 más 2 más 3 es igual a 6 6 se puede dividir entre 3 entonces tienen tercia tercia 30 tercia sería 41 chicos ese número 41 a ver qué me dice qué número es ese número 41 es conocido es primo es primo entonces estos ya no tienen nada entonces ya no se puede sacar más entonces estas baldosas estas baldosas que las voy a sacar acá estas baldosas van a tener 3 decímetros por 3 decímetros bien entonces esta va a ser la longitud no puede no hay más porque estábamos hablando del máximo común divisor preguntas cuántas baldosas igual que la anterior pregunta si la pregunta fuera cuántas baldosas cuántas baldosas necesito para completar esa ese piso cuántas baldosas necesito quién me dice cuánto es 9 9 9 ah ya perdón cuántas baldosas necesito no 9 recuerden que acá es 90 decímetros el lado de la baldosa cuánto mide 13 decímetros entonces cuántos voy a tener acá 30 acá está el número miren chicos acá voy a tener 3 más 3 30 y acá cuánto voy a tener 123 de 3 41 41 entonces si me dicen cuántas baldosas voy a colocar ahí como esto es un área esto es área voy a multiplicar 41 por 30 30 cuánto sale eso 0 12 lleva 1 a ver 3 1 3 12 1230 baldosas chicos esa es la respuesta si me preguntan cuántas baldosas voy a necesitar para completar acá ya estoy hablando de un área no es 9 yo yo en antes cuando hice de lo de acá te acuerdan que sacamos habían 3 3 acá y 3 2 acá pero eso era fácil pero acá estamos hablando de 41 que es 41 por 3 y 30 por 3 que es 90 ¿listo? bien vayamos a la pregunta a ver cómo estamos de tiempo ya ya no tenemos tiempo chicos bien eh ustedes resuelvan lo que falta cualquier pregunta ya les he dicho por intermedio de mi whatsapp personal para poder ayudarlos en algunos casos que no puedan chicos lo importante acá es reconocer cuando es mínimo común múltiplo y cuando es máximo común divisor cuando es mínimo común múltiplo cuando es una cantidad mayor cuando hablan de coincidencias ¿no? de coincidencias ¿no? el ejemplo que les puse de las pastillas el ejemplo que les puse de los de los autobuses en cambio en máximo común divisor cuando me hablen de una cantidad más pequeña de la que me están dando es máximo común divisor ¿y cuándo va a ser eso? cuando hablo de repartir ¿ya chicos? listo chicos en la siguiente clase vamos a ver otro tema bien otro tema chicos y ahí sí van a tener su prueba de socrativos nos estamos viendo ahí tienen la solución ¿cuántas baldosas sería bueno? acá me he comido ¿cuántas baldosas necesito? ¿no? para completar este piso del garaje bien chicos esa es una pregunta más que les pongo ya nos vemos luego nos estamos viendo en unos minutos chao 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 ¿cuántas baldosas ¿cuántas baldosas no? ¿cuántas baldosas Gracias.